Hola gente, les voy a mostrar un poquito de los adornos que se pueden hacer con cartón y papel reciclado. Pego cuatro varillas, una en cada esquina del cuadrado de cartón. Pego una más. Recorto los bordes para poder pegar. Pego el otro cartón arriba, cierro el papel para que quede prolijo y corto las esquinas. Ahora pongo la otra parte del papel y voy tejiendo con las varillas de papel pintadas. Voy agregando varillas. Y sigo tejiendo hasta la altura que yo quiero. Una vez que llego a la altura que quiero, voy cortando los sobrantes y queda así. Después se pinta. Y el terminado es así. Pintado y va armesado. Después los adornos que uno quiera. Yo ahí le puse flores de pistacho. Está pintado en el fondo. Y esto le puse los recortes de los papeles. Como adorno. Bueno, espero que les guste. Denle like si les gusta. Un beso grande. Chau chau.